¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante, tot Significa bien, en vietnamita El día de hoy les traigo 5 cosas que agregaron a Free Fire gracias a nosotros Y es que hay ocasiones donde Garena si nos hace caso, o sea, ya he hecho la serie donde cosas que quitaron por nuestra culpa Pero ahora toca cosas que pusieron por nuestra culpa Así que bueno gente, comencemos Puesto número 1 La chancla Ya sabemos que la arma de toda madre latinoamericana es la chancla Y es un arma que siempre está cargada, o sea, siempre lleva dos balas pero solo necesita una para darte en la cabeza Y eso ya todos lo sabemos, yo más que nadie, pero bueno Y es que como este es un meme, entre comillas, o sea, tipo, puede ser un meme o no Es una realidad para muchos Y la verdad es que como jugadores de Free Fire a veces se nos ocurren estas ideas locas Y es que hace un tiempo, ya hace más de dos años creo A ver, esto fue como en junio del 2021, así que sí, han pasado como dos años desde esto Y es que entre la comunidad nos pusimos de acuerdo para que llegara oído de Garena el meter esto al juego Y es que como ya sabemos están los cuchillos, estos normalmente pues se tiran, o sea, los agarras y los tiras Que de hecho los puse en un top de peores armas del juego Y muchos me dijeron, oye, pero si es un arma buena En lobo solitario Pues en lobo solitario puede ser buena cualquier arma Pero en clasificatoria o cualquier otro modo El cuchillo no sirve para nada Pero a pesar de eso, entre la comunidad dijimos Oye, estaría bien, ya que pues este cuchillo se tira Que fuera una skin de chancla Y pues aquí lo tenemos señores y señoras Una skin de chancla agregada por nosotros la comunidad No tiene ningún atributo, pero aún así con una de estas te mandas a cualquiera Al inframundo Me parece muy bien que Garena a veces nos haga caso Y al ver esto a mi me pareció algo increíble Que merecía estar en este top Ya que fue agregado gracias a la comunidad Y es por eso que está en el puesto number one O sea, número uno en español Puesto número dos No apuntar al que está tumbao Que rabia daba cuando le disparabas a un enemigo Lo tumbabas Y de repente aparecía su compañero justo detrás de él O sea, justo detrás de él Y no podías dispararle Porque el autoapuntado se iba al que estaba muerto Esto la verdad es que molestaba muchísimo Había ocasiones donde te molestaba tanto Porque el otro obviamente tenía ventaja sobre ti Ya que prácticamente no le estaba dando ningún tiro Y de hecho podría ser hasta alguna técnica para Cuando juegas en dúo En escuadras Y que a tu compañero lo tumben Pero ahora ya no se puede Ya que Garena también hizo caso a la comunidad en esto Porque era algo de lo cual muchos nos quejábamos Porque si daba rabia que eso pasara Y en la última actualización Ya que pues esto es muy muy reciente Y esto beneficia mucho a los jugadores Que juegan duelo de escuadras Ya que pues como sabemos A veces te tumbas a uno Y los demás aparecen de la nada O en una casa Donde están todos los jugadores Te tumbas a uno Y les puedes disparar a los demás sin problema Ojo, aún tiene un poco de autoapuntado esto Pero no es tanto como antes Antes la mira se quedaba donde él Y no importaba si le apuntabas lejos Aún así la mira se iba donde el que estaba tumbado Y eso, pues como les digo Daba mucha rabia Y en la última actualización lo arreglaron Y la verdad es que eso estuvo muy bien De parte de Garena Me alegra que le estén poniendo atención A estos detalles Que nos molestan mucho a los jugadores Y el hecho de que lo hayan arreglado También es por nosotros Ya que nosotros hicimos bulla Para que esto se solucionara Y al final Como vieron Se solucionó Y es por eso que está en este top En el puesto Número Dos Puesto número tres Arreglar el bug De las ventanas Esto no es algo que agregaron al juego Sino algo que repararon en el juego Y es que no sé si se acuerdan Que antes Cuando te lanzabas del avión E intentabas Entrar por alguna ventana El juego no sé Que le pasaba Y te dejaba así Haciendo que no pudieras salir De esta ventana Como que los pies Te traspasaban Y la cabeza también Y no podías moverte Esto la verdad es que Era muy molesto Porque a veces te pasaba Cuando estabas jugando en solo Y no tenías un compañero Que te ayudara a escapar de aquí Ya que cuando jugabas En dúo En escuadra Y te pasaba Simplemente le podías decir A tus compañeros Que te pusieran Una pared glue Y automáticamente Pues te sacaba De la ventana O pusieran Un auto cerca Y de esa manera Pues tú le das Al botón de subir Y automáticamente Sales de la ventana Y este bug Era muy recurrente De hecho Fue de los bugs Más odiados en su tiempo Y que más Solían pasar Obviamente Las quejas De este bug Llegaron hasta Oídos de Garena Se dieron cuenta Y trataron de repararlo Una y otra Y otra Y otra vez Y no descansaron Hasta repararlo Ya que a día de hoy Ya no suele suceder Aunque hay ocasiones Donde pasa como un poquito Bien rara la cosa Como que se buguea Pero Pues puede salir fácilmente Y de hecho Habían formas de hacerlo Sin necesidad De que fuera un bug Simplemente Te podías poner En la ventana Agachado Y le volvías a dar Al botón de agacharte Y como que el personaje Se paraba Obviamente Y se quedaba Bugueado en la ventana Pero bueno Este bug a día de hoy Ya no funciona Y lo repararon Gracias a nosotros La comunidad Y es por eso Que está en el puesto Número Tui Ey tranquilo Hoy te traigo Otro sorteito Y es que hace poco Salió esta animación De entrada Que sale cuando Ven tu perfil O cuando entras A alguna escuadra Esta animación De lámpara Y se me dio la oportunidad De regalarles Siete a ustedes Así que simplemente Lo único que tienen que hacer Es Dejar su like Porque no lo dije Al inicio del video Dejen su like Y suscríbanse Si no están suscritos Y comentar su idea Allá abajo Y voy a estar eligiendo A los siete Al azar Así que Pueden participar ahí No es tan difícil Simplemente comenta tu idea O sea Tampoco te estoy pidiendo Que me des un beso Así que bueno A comentar Ahora sí Sigamos Puesto número cuatro Mejor emparejamiento A ver El emparejamiento Hoy en día Tampoco es De lo mejor O sea Aún así Te emparejas Con gente Que puede más que tú Si en caso Estás en niveles Bajos O sea Voy a dar un ejemplo De mí Yo suelo jugar Clasificatoria Y a veces no sé Por qué me empareja Con gente que juega en oro O gente que está en platino Yo siendo heroico Pero esto En BR Clasificatoria Pero cuando voy a jugar Duelo de escuadras Por ejemplo Siempre me empareja Con gente Que está a mi mismo nivel Aunque sepan jugar menos Tenga menos porcentaje De tiro a la cabeza Aún así Me empareja con gente Que está en mi mismo rango Y no sé si recuerdan Que antes Esto no pasaba Ya que Probablemente siendo bronce Te podía tocar Con un gran maestro O siendo platino Te tocaba con un top global Y uno se preguntaba ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay De que eso pase? Y de hecho Esto lo había puesto Hasta en un top De 5 cosas Que Garena Free Fire Ha hecho mal Y debemos saber No me acuerdo qué parte Pero bueno Yo lo dije Y a día de hoy Se reparó Este A ver No sé si se le podía Llamar error Pero bueno Lo solucionaron Y ahora Te empareja con gente De casi tu mismo nivel Porque hasta día de hoy En duelo de escuadras Por ejemplo No me ha aparecido Alguien Que esté en un rango Más alto que yo Tal vez Alguna vez Me salió Algún diamante Si yo estaba en platino O algún heroico Si yo estaba en diamante Pero normalmente Si estoy en oro No me empareja Con gente que está en platino O gente que está en diamante Así que yo sospecho Que desde mi perspectiva El emparejamiento Está más o menos Solucionado No digo que del todo No digo que del todo Pero según Según toda la información Que se tiene De las últimas actualizaciones Han mejorado mucho El emparejamiento Y esto ha sido Gracias a la comunidad Que lo ha pedido muchísimo Ya que he visto Partidas de gran maestro En duelo de escuadras Y solo les empareja Con gran maestro De duelo de escuadras No he visto Que les empareje Con oro O que les empareje Con platas O con platinos A ver Si son de PC Probablemente Pero si son de teléfono Obviamente Los va a emparejar Con gente De su mismo nivel Y el emparejamiento Decidí ponerlo En el puesto Número 4 Puesto número 5 Revivir Hace mucho tiempo Año 2018 Y parte del 2019 O creo que todo el 2019 Durante todo ese tiempo Cuando jugabas Una partida En clasificatoria En escuadra Una vez te eliminaban Ya no podías Hacer absolutamente Nada Prácticamente esperabas A que tus compañeros Terminaran de jugar O que los mataran O que ganaran la partida Lo cual era muy improbable Pero En caso de que te eliminaran Casi al inicio Tenías que quedarte Toda la partida Expectando Hasta que se termine Para poder Volver a jugar Y si por ejemplo En la otra partida También te mataban Al inicio Pues La verdad es que Aburría demasiado Porque Simplemente estabas Expectando A uno de tus amigos Y era más preferible Decirle a tu amigo Oye Salte Aunque nos quiten 10 puntos Salite Porque yo quiero jugar Y esto la verdad Es que aburría Demasiado Porque con 3 veces Que te pase Que te maten Al inicio Y tengas que Expectar a alguien Por 15 minutos O 20 Obviamente te vas a Aburrir Porque prácticamente No vas a jugar Nada Entonces A petición de muchos Al ver que en otros Juegos Como por ejemplo Fortnite Se puede revivir Se puede revivir a tu compañero Una vez que Lo eliminan Pues Dijeron Oigan Garena Y si meten esto Al juego Que tal estaría Es ahí donde decidieron Meter las áreas De resurrección Primeramente Los pusieron en modo clásico Y la verdad es que Funcionó genial De esto Muchos se quejaron En su tiempo Pero a día de hoy La verdad es que El juego está mucho más Activo Gracias a las áreas De resurrección Y aparte Es un lugar En el cual Si Puedes revivir A tus compañeros Pero también puede ser Tu perdición Ya que imagínate Te vas a meter ahí Y te llega una escuadra Porque se enciende Una luz Gigante en el cielo Y tú estás Ahí en el medio Sin paredes Y pues obviamente Te pueden eliminar Así que Es una espada De doble filo Y con esto Igualmente hubieron Varios errores Ya que por ejemplo Al inicio Prácticamente no tardaba Nada que revivieras A tus compañeros En menos de 20 o 30 segundos Tus compañeros Ya estaban vivos O sea ya caían De nuevo Tardaba muy poco Luego lo nerfearon Y por eso Hoy en día Tardan muchísimo Las áreas de resurrección Creo que casi un minuto Tardan Y eso es mucho tiempo Dentro del juego También gracias a la comunidad Que dijo Oigan Si le van a subir el tiempo Y yo no tengo paredes Como chucha le voy a hacer Pues Garena dijo Como Pues allá arréglate tú Pero no Después pusieron estos pilares Que sirven pues Para eso Para cubrirte En caso de que Te estén disparando Así que funcionan Muy bien También Todo esto fue agregado Por parte de la comunidad Ya que muchos Lo llegaron a pedir Ojo yo no lo pedí Porque a mi me daba Completamente igual Porque pues a mi No me mataban tanto Saben Pues bueno Los nuevos jugadores No sabían como jugar Muy bien Y gracias a ellos También se agregó esto Porque si Imagínate Eres un nuevo jugador En Free Fire Llega alguien Te levanta Mira Te rompe Toda la cabeza Te manda Al inframundo Ya no Ya no puedes jugar Ya es como que Te quedas expectando Tu compañero Obviamente eso Molesta mucho Pero bueno Una implementación Que hasta día de hoy Es de las más utilizadas En el juego Al igual que las compras En la tienda Así que esta Decidí ponerla En el puesto Número 5 Pero bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que Youtube Les notifique cuando suba un nuevo video Compartan Y no se olviden que me pueden seguir En Instagram Como siloionbajocorp En TikTok Donde igualmente aparezco Como silocorp Un saludito para ti Y ahora si gente Cuídense Hasta la próxima Chao